... ...música... ...música... ...inspiraba a mi cuando lo escuchaba pues para... ...para yo sacar un rato de... ...tú tienes, tú tienes... ...dámelo, dámelo... ...o él no sacaba nada... ...y lo que le pilaba y... ...y simplemente escucharlo era... ...pues una belleza, una alegría y... ...y un rebozo de... ...de energía ¿no? ...al escuchar a esa persona como... ...como ACDC... ...como Volmarley... ...Zepel, Indies, Parpel... ...gente... ...ah... ...ahí ¿no? ...que te pega en el negro... ...aleta funky... ...tú confía en ti, yo confío en mí... ...cuando pases la tormenta no rompes a divertir... ...y de tu corazón... ...manda, salelo, vente tú conmigo... ...sabe que te querí que porque yo muero, muero... ...anda, salelo, vente tú conmigo... ...sabe que te querí que porque yo muero, muero... ¡Gracias! Me gustan las motos también de España porque también llevan mucho compás aquí en Madrid Sobre todo